Es un comentario ¡Tome chingado pa' las manos! Un ángel y un perro Que Dios no hizo panquilleros Pero Dios hizo perreos Crecieron en el mismo infierno Con un poder no pasan Dios en el invierno Problemas con el gobierno Hay que hacer lo que hay que hacer Así nos tocó crecer Yo nunca robé por ti Pero siempre no se va a comer Que Dios me diga Mis pandilleros enana Seguimos vivos Así que la vida es buena Si no es que nos guste La prisión es cosa seria Los que nacimos pobres Siempre nos gustó la feria De polo se notaba callado Pero cabrón Nunca estudié para obrero Me gradué pa' ser patrón Los veinticinco escuadres En el tobillo de la gota Por el aeropuerto Los huevos llenos de rota Porque yo era de esos Que dijeron no podría Humidamente Pandillero pero millonario Es que de la gente de mi barrio Donde yo nací Yo sigo pandillero pero millonario Ya que la muerte no tiene horario Loco yo voy a morir Me pandillero pero millonario No tiene la tienda de mi barrio Donde yo nací Yo sigo pandillero pero millonario Y aunque la muerte no tiene horario Loco yo voy a morir Me pandillero pero millonario Veinticinco escuadres Estoy haciendo fueglia Acertamos de doble Esto es cosa seria En el escordio cocinando Fijando la materia Mi gente sufre de pobreza Trabajo es una miseria La fuerza se ha perdido Si se encuentran sus contratos A lo mejor me voy al invierno Por mis malos santos Para quien que rece a su santo Si me traigo Yo sigo firme y me levanto Que viva México orgulloso de bandera Respeto para que ya Tu sueño se aferra Antes no tenia dinero ni cartera Voy por los mismos trenes Por la misma carretera Como un pibola el enemigo me lo trajo La chota me paro y no me encontro el clavo Sube mi cuenta de banco para que grabo Ando en baratos con el perro mas bravo En el escenario Hacer esto muy necesario En el escenario También caliente el vegetal ¿En donde van las manos? Me criaron pero millonario Me crié la gente de mi barrio Donde yo nací y yo sigo Bandillero pero millonario Y aunque la muerte no tiene horario Loco yo voy a morirme Bandillero pero millonario Aunque de la gente de mi barrio Donde yo nací y yo sigo Bandillero pero millonario Y aunque la muerte no tiene horario Loco yo voy a morirme Bandillero pero millonario Muchas gracias carnal C Muchas gracias a mi canal SeCal więc a todas sunikan y para mi canalita el rumbo, donde quieras que se encuentre aquí está su barrio